Estamos viendo que distintas actividades se van a realizar durante todo este mes por ser el mes de Tacna. Vamos a ver ahora una de estas, vamos a ir a zona aparte, esta vez celebrando los 30 años del Tacna Sauer. Este mes tenemos mucho que celebrar en nuestra ciudad y que mejor si lo hacemos acompañados de un Tacna Sauer, bebida emblemática de Tacna que celebró sus 30 años. La casacela fue el escenario para celebrar a la exquisita bebida a base de pisco y damasco, lugar también donde se realizó el concurso regional para encontrar al mejor Tacna Sauer. En el concurso se premiaron a los primeros lugares en tres categorías, siendo la encargada del anuncio de los ganadores la destacada catadora Lilis Monasterio, resaltando la participación de, en la categoría Institución, José Luis Reto, en la categoría PAPS, Gil de Maro Condori y en la categoría Restaurantes, Percy Valer. Ha sido realmente un evento, aparte de la importancia que tiene, muy muy competitiva. Las puntuaciones han sido bastante estrechas, muy altas calificaciones y felicitaciones en primer lugar a todos los participantes, han hecho sus mejores esfuerzos. Ustedes saben, para el público en general, la calificación ha sido dividida en dos partes, se han sumado dos puntuaciones y casi casi hemos coincidido. La parte del jurado que califica la elaboración, al cual llamamos calificación técnica, cómo es que el bartender utiliza los ingredientes, utiliza los utensilios, su presencia en la elaboración y al final poner en la mesa del jurado la copa en sus distintos diseños con la cantidad respectiva. Ya saben que ustedes en el shaker no debe sobrar tu producto ni debe faltar y las copas siempre llenas al ras. Es ti, al señor Andrade Gonzalo Quispe. Adelante por favor para que pueda darte un diploma de reconocimiento. Premio correspondiente, felicitaciones José Luis. Para ti, un diploma de felicitación. Con 248 puntos, felicitaciones a una dama. Paola Francis, ganadora de este evento con el mejor Tana Sour del restaurante Glorieta Tacneña. El creador de la bebida fue el barman Juan Soto, que con todo ingenio tacneño encontró la mezcla indicada para colocar en una copa el sabor de Tacna. Nos encontramos aquí con el señor Juan Soto, el creador del Tacna Sour. ¿En qué se inspiró para poder crear este trago que ahora hoy en día nos está realzando como ciudad heroica al nivel nacional y a nivel internacional? No, no fue ninguna inspiración, solo fue un pedido del administrador que creara un trago exclusivo del local, y para el local. Y se preparó cuatro Sour en ese entonces, y de los cuales el Rancho Sour sobresalió, que es ahora el Tacna Sour, porque faltando dos o tres días para la reincorporación de Tacna Xenopatria, le cambio de nombre. Este es su nombre, el Rancho Sour.